Australia lanzó este miércoles una operación de rescate a gran escala para ayudar a las miles de personas que se refugieron en la localidad costera de Mayacota, Nueva Gales del Sur, para evitar ser alcanzadas por el fuego. Se estima que unas 4.000 personas pasaron la noche de Año Nuevo refugiadas en las playas para evitar los incendios que asolan a Australia. Las autoridades informaron este miércoles que fueron desplegados barcos y aviones militares para llevar agua, alimentos y combustible a las ciudades donde se agotaron los suministros y los incendios cortaron las carreteras. En las últimas 72 horas se han registrado la muerte de siete personas por los incendios forestales en los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria, en la costa sureste de Australia. El Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur informó que los incendios siguen causando estragos en todo el país y los hogares y las vidas siguen estando amenazadas en el estado de Victoria, mientras que la ayuda del ejército podría tardar días en llegar a las personas en algunas zonas remotas. Las autoridades se están preparando para la posibilidad de que la localidad de Mayacota quede incomunicada durante semanas, por lo que los aviones han comenzado a dejar caer suministros en la ciudad, mientras que una barcaza con suministros para dos semanas llegará en el transcurso de este miércoles.